Música Esas de mi vida y de mi amor, ya volvimos a casita y llegamos directo a hacer la comida porque este... Carlos no desayunó, yo no desayuné, yo porque estoy con el ayuno intermitente, entonces ahí los días que puedo y procuro no romperlo porque el ayuno intermitente pues lo puedes hacer, pero si cuando te da hambre comes algo que no, pues ahí se echa a perder. Entonces he aguantado muy bien, he estado como con liquiditos y así, ah no, no, ya lo rompí, me comí una mandarinita, es verdad, ya me acordé. Este, y hoy voy a hacer enfrijoladas con pollito y aguacatito y así, bien, bien buenas que van a quedar las enfrijoladas. Ay, ¿me vas a cortar un poco? No, mi amor. No, para mi amor. No, mi amor, ¿cómo crees? Música 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 Ya quedaron mis frijoles, a mi me gusta ponerles leche porque siento que agarra como un sabor más cremosito, entonces así me gusta. ¿Rico? ¿Rico? ¿Cuál le está haciendo agua de mandarina con las mandarinitas? ¿Verdad? A ver cómo quedó, por ahorita. A ver. ¿Qué delicioso guatiro? ¿Qué delicioso guatiro? Por favor. Mmm, muy rico, miren. Vean a la beba. ¿Qué delicioso guatiro? Echiendo guatiro. Uy, uy. Mi palidez andando. Mi palidez andando. Mi bebecitas de mi vida, ya estamos haciendo viscosos del hambre. Mis hijos están haciendo jicaletas. Ya no sabemos ni cómo distraerla. Vean a mi Vale. Haciendo florecitas, corazones. Para no tirarle. Mmm. Y esas. También vamos a preparar. Sopa ramen. Que a los niños se les antojó. Y tenemos prácticamente todo para preparar esta sopita. La verdad es que no la he preparado, pero ya vimos las maneras, la instrucción de preparado y la verdad no tiene ninguna ciencia. Y lo primero que es, es que hay que cocer esta sopita. Como cualquier sopa. Pasta. Perdón, como cualquier pasta. Miren. ¿Trae dos? No, es una. Y después, en otra olla. Aquí sugieren que lo hagan con carne de cerdo. Yo lo voy a hacer con caldito de pollo y va a quedar bien rico. Les decía, esta pasta se coce y luego con el caldo de pollo, dicen que pongan a cocer esa, el caldito de pollo, un poquito de jengibre, un poquito de... Yo le voy a rallar el jengibre, y un poquito de... de vinagre. Ah, decía vinagre de arroz. Sí, tengo vinagre de arroz. Saque. También tenemos saque, pero no se lo vamos a poner por los niños. Y el alga y huevito cocido. Ah, no, dice aceite de ajonjolí. Ya me acordé. Y lleva soya y ya. Así, bellecitas. Así quedó esta ramen. ¿No está tu queda con mamá? ¿Yo? Ok. Y tiene jengibre y la alga y de verdad que como le hice con caldito de pollo quedó buena. Y Valentina y Mateo y Carlos ya morían de hambre. Bueno, todos. Y también hicimos enfrijoladas. O sea, una mezcla oriental y mexicana. Ahora sí, bellezas. ¿Cómo están? Buen provecho. Y vean qué atardecer tan bonito. A mí creo que esto me gusta mucho. Miren nada más qué atardecer. Ay, tan bellos los atardeceres aquí. Sí, bellecitas de mi vida. Acabamos de comer. Salimos a la tienda. Ya limpiamos. Ya lavo la mitad de los trastes. Yo la mitad. Otro barrio. Otro. Está sacando ropa. Pero miren, ya está quedando esta casita organizada. Y estas criaturas que les dejaron hacer. Ah, Mateo reparando su razor. Ah, Dios mío. Y haciendo... Y haciendo un antifaz. Miren. Y miren estos envases. Ah, les digo que son enormes. Y me los mandaron. Porque quieren que les haga unas velas aquí. Pero yo no imagino cuánto le entrará esto. O sea, yo me imagino que unas 20 velas de lo normal. No, 20 no. Pero unas 15 yo creo que sí. Y estos también me los mandaron para llenarlos. Súper bien. Y bellecitas de mi vida. Voy a hacer... Carlos ya hizo la mezcla de las crepas. Y es que... Les voy a decir que a mí no me encantan las crepas. O sea, pero... Las que hace Carlos me gustan mucho. Cuando casi estaba embarazada. Que no aguantaba nada. Si de repente cuando tenía un antojo. Le decía crepas. ¿Qué quieres comer? Crepas. Crepas. ¿Pero con manzana? Caramelizada. Carlos ya hizo las... La masa para la crepa. Y ya la dejó reposando. Y yo voy a hacer unas manzanas. Porque vamos a hacer unas crepas. Estilo... Bueno, si ustedes quieren con manzana. Con manzana. Si no, pues las pueden escoger como ustedes quieran. ¿Puedo ir a un día? Ahí están los... ¿Miren quién cocina? Sí. Es como... Va a ser con manzana. Como strudel de manzana. Exacto. Pero en crepa. Y esto va a ser lo más grande. O sea, sí, pero... Lo puedo hacer ya con el mamen. No. No. Con el mamen. Porque vamos a hacer una receta. Todo, ¿sabes? Digo que si quiere que lo tiramos una receta. No con Emma, mejor. Oye, pero si te pones a pensar el rebaño es lo de Memo. Que alguien... Más chiquito. Mira, aguas con tus dedos, ¿eh? Hazte consciente como la vez pasada, Chinito. Que lo hiciste muy bien. Los dos. Y también debemos ayudarlo a la maestría. Ajá. Si lo has hecho muy bien, no vas a ser consciente, ¿eh? Sí. Mira qué. Y cuando le pones, el fresco de mantequilla. Sincronización Andrea Oroz 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 De Strudel, híjole. De verdad, 10 de 10 de 10. Me hice el outfit de go. El outfit de go. Bueno, este ya lo tenía cortado. Este me lo compraron así. Solo me faltaba una que estuvieron. Bueno, y bendecidos días, mis bellezas hermosas. Ya vamos a iniciar el día con toda la buena actitud. Ya me metí a bañar porque hoy Carlos tiene trabajo y nos tenemos que ir a la ciudad. Así que de una vez vamos a pasar. Y tenemos que ir. Bueno, yo tengo que ir a la tienda. Entonces me voy de una vez con ellos. Paso a comprar unas cosas que necesitamos para mañana. Y ya. Voy a ver quién. Hoy nada más voy a ir unas horitas a la tienda y voy a ver si me pueden cubrir. Porque necesitamos irnos. Pero bueno, ahorita se organiza. Que tengan un día súper bonito, súper bendecido. Hoy de lunch vamos a mandar emprijoladitas a los niños. Frutita. Así que tengan. ¿Y waffles? ¿Y waffles? Anda. Que tengan un día súper bendecido. Aquí nos quedó el antifaz de Mateo. Le pusimos hasta brillitos. Ay, sí, padre, es un león. Y miren el de mi vale. Ay, Dios mío. ¿Solo se me ven uno? Los dos ojitos. Con tu florecita aquí, mira. ¿Qué tal, eh? Y bellecitas hermosas. Salimos corriendo. Cuando les digo corriendo, corriendo. Porque hoy, Carlos, eh, pues tenía que llegar a trabajar. Yo con los niños. Estábamos con la comida. Ay, mejor me atravesan. Ya el solecito ya está a gusto. Este, ya sí. Entonces, ya ni pude acabarles de grabar. Les hicimos enfrijolazo ya a los niños. Y les pusimos platanito con crema de maní. Y les pusimos guayaba. Y les pusimos... ¿Qué otra fruta? Guayaba. Ah, mandarina. De las mini mandarinas. ¿Vean qué bonito aquí? Miren cómo corre el agüita. Qué relajante es escuchar cuando corre el agua andando. Pero aquí hacen unos churros. Estas son muy buenos. Están calientitos. Y no pa... Vean. Mmm. Es difícil no caer en tentación de los churros. Vean que mañana. Oh, Dios mío. Vean esto. Como en la simplicidad están las grandes cosas. ¿A poco no belleza? En algo tan simple se vuelve algo tan maravilloso. Ay, vean. Qué bonito. Todos los niños de primavera. Qué padre. Ay. Miren nada más. Qué belleza. Y todos los chiquitos van hasta adelante. Bien bonitos que se ven. Yo con antojos de un tamal. Pero como estaba... Bajándole un poco a la comida. Pero ahorita me... Claro que me lo voy a comprar. Miren. Qué chulada de día. Ahí voy. Ahí vengo. Ya traigo mi tamal. Y atole. No crean que nada más tamal. Tamal con bolillo. Y atole. Y no lo van a creer que iba a venir a abrir un ratito la tienda. Y después de aquí no traje todas las cosas. Nos íbamos para la ciudad, Carlos y yo. Ya teníamos todo nuestro día planeado. Ya teníamos todo nuestro día planeado. Hasta dijimos nos vamos a PASMAR. Nos tomamos un cafecito. Desayunamos a gusto los dos. Y me acaban de hablar dos pacientes. Dos. Tienen COVID. Dos. Diferentes. No se conocen. Pero se me hizo raro que dos pacientes con COVID. Entonces pues ya no me voy porque de esos dos pacientes. De uno atiendo a tres. Y de otra atiendo a dos. Y a dos de ellas les hago dos. Tres también saca una. Entonces. No, pues ya. Ya estaba todo muy planeado, ¿no? Pero bueno. Por algo se dan las cosas. Miren nada más. Mi tortita de rajas con tantita salsa verde. A mí así me gusta pedirla. Le digo ponle rajas y salsita verde. Y el pan tan calientito. Sí, bellecitas de mi vida. Ya estoy aquí. En el local. Llegué desde hace rato, obviamente. Ah, sí me vieron, ¿no? Que me comí mi tortita de tamán. Pasé a comprar todo esto. Para la venta de los niños. Porque mañana tienen venta en el colegio. Y ellos van a vender. Cada niño pone un puesto. Son puestecitos de mini emprendedores. De chiqui emprendedores. Y la idea es que ellos vayan teniendo relación con el dinero. Las ventas, las cuentas y bla, bla, bla. Entonces cada chiquillo pone un puesto de algo. Mis hijos van a vender jicaletas de figuras. Entonces van a cortar de unicornio, de corazón, de mici, de dinosaurios. Entonces voy a comprarles como todos los chilitos. De lo que van a vender. Y ahí va a estar, ya están bien emocionados. Ya al ratito nada más pasamos por la jícama para que la empiecen a cortar. La dejen en agua, le pongan los palitos. Y no saben cada que se hace este mercadito. Cómo les entusiasma a ellos. Es increíble cómo los niños son participativos, ¿no? Cuánto les ayuda, cuánto les motiva. Este, está bien, bien padre esto para los niños. Entonces ya, ya nada más esperamos al ratito a salir. Bueno, ya va a ser la una. Sí, ya va a ser la una de la tarde. De verdad el día se va volando, volando. Hoy salgo hasta las tres y todavía no sé ni qué voy a hacer de comer. Porque en frijoladas, hoy les mandamos en frijoladas. A lo mejor hago tacos dorados de pollo o una ensalada de pollo. También hace mucho calor o hago un atún. Bueno, ahorita vemos qué organizamos de comida, mis bellecitas. Las bellecitas de mi vida. Mil disculpas porque les voy a decir que cuando empecé a platicar lo que estaba pasando entre Carlos, yo estaba lavando los trastes. Si bien es algo que los quehaceres se hacen, sí se escuchó muy molesto. Si yo estaba editando el video y yo le hacía, dije, ¡ay! Fue mala idea. Pero es que si lo volví a grabar, ya no iba a grabarse de la misma manera. Porque las cosas salen así, ¿no? O sea, la plática ni siquiera estaba planeada en... Yo les iba a decir los de la casa y una cosa fue llevando a otra. Y así son las pláticas, ¿no? Entre amigas. No se van planeando, se van. Ah, les digo, entonces, pues es como cualquier plática de amigas que se va dando. Y ya cuando lo edité, dije, hay gente que me puso... No pude acabarlo de escuchar y yo las entiendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Sí había ruidos que decía, ¡ay, linda! Pero estaba tan concentrada en la plática, bellezas. O sea, estaba abriendo tanto mi plática. Yo estaba ahí tan entretenida que no me di cuenta del ruido que causaba eso. No, 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 en el momento no lo vi, pero sí se escuchó mal. Les ofrezco una disculpa a todas, porque no era cualquier tema, ¿no? Era un tema muy importante el que yo estaba abordando. Entonces, ya después dije, no, sí, no, no, no lo hiciste bien. Te debiste haber sentado, prepararte un cafecito, una plática más amena, ¿no? No que lo que les contaba estaba mal, sino la manera como lo hice. Porque dije, a ver, ¿cuántas veces te tomas un café? Pero bueno, así son. Ya quedó así. Mil disculpas por el ruido tan molesto. Este, lo que sí... Ahora sí ya me molesta el ruido. Lo que sí, este... Es maravilloso el nivel de respuesta que tuve. Pero les digo que estoy trabajando en mí y escucho mucho a un Dalai que de verdad me he vuelto su seguidora porque dice cosas tan ciertas, ¿no? Que él hablaba que la tranquilidad es aceptar que las cosas son como son, ¿no? Y claro que sobre eso se trabaja, ¿no? Me dicen muchas... Lo que pasa es que no lo amas, no tiene que ver con el amor. Y yo estoy segura que no lo van a entender porque igual yo no lo hubiera entendido. Solo quien lo vive lo puede entender, ¿no? Nos decía la terapeuta. Mira, linda, solo quien vive puede entenderlo. Y muchas veces ni así, ¿no? Entonces, solo Carlos y yo que lo estamos viviendo sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, sabemos qué está pasando, qué estamos sintiendo y todo esto, ¿no? Cuando me ponen, es que estás tranquila porque no lo amas, no. No, estoy tranquila porque estamos trabajando en esto y aceptando las cosas y haciéndonos responsables de qué estamos haciendo mal. Por eso hay esa tranquilidad, ¿no? Este, y... Va a ser imposible que todos entiendan lo que un mensaje o lo que un video porque así es, ¿no? Cuando yo estaba estudiando psicología nos decía el maestro, yo los voy a meter a un cuarto, ¿no? Entonces, cada persona va a salir y me va a dar una interpretación de lo que veo y se los juro que todos damos interpretaciones diferentes porque cada quien percibe las cosas de acuerdo a lo que somos, ¿no? Había mucha gente que se enoja y que me defienden bellezas. Les voy a decir a mí que me ha ayudado mucho a que no me molesten los comentarios, sea cual sea. Que los comentarios y las respuestas son en base a lo que cada persona es y a lo que cada persona vive, ¿no? Miren, hicieron un experimento y decían, ¿qué pasa? Nosotros, digamos, ¿no? Estamos en medio, hay personas que están arriba y hay personas que están abajo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le cuento mis sueños a alguien que no le gusta soñar? Oye, fíjate que voy a decir, no, ¿cómo crees? No seas tonta, no te va a funcionar, no gastes tus ahorros, eso es una tontería, vas a perder todo. ¿Qué pasa? No en todos los casos, ¿no? Pero puede ser que en su gran mayoría. ¿Qué pasa si yo se los cuento a alguien que está arriba de mí? Algo, no pasa nada. Y si no, pues ya aprendiste un montón, experiencia, mira, a mí así me pegó, hice esto y esto. Entonces, todo es de acuerdo a nuestras vivencias y a nuestras creencias. Y cuando el Dalai lo dijo, lo entendí perfecto. Esto no tiene que ver con Linda, esto no tiene que ver con algo personal. Esto tiene que ver con cómo es cada persona. A través de cada mensaje, ¿no? Hubo uno que me dio mucha tristeza, no por mí, ¿no? Por ella que decía, pero no andes después chillando. Y dije, ¿cuántas veces no le habrán dicho a esa persona? Y no chilles, y no hagas esto, que trae adoptado eso. Y yo pienso, pues yo ni te conozco, ni sé quién eres, pero ojalá nunca te lo digas a ti o a tus hijas. Pero no vayas a chillar, y si chillas no tiene nada de malo, y si te equivocas no tiene nada de malo, ¿no? Entonces, bellezas, yo sé que hay muchas de ustedes, de verdad que son increíbles y se enojan y me defienden de verdad de una manera que no tengo cómo agradecérselos. Pero yo no me tomo las cosas personales, bellezas, de verdad. Miren, hace tiempo me dejaron leer un libro que les voy a recomendar que está muy bueno, que se llaman Los Cuatro Acuerdos. Y en ellos, ese libro es un libro chiquito, pero está muy bueno. Y uno de los cuatro acuerdos es no te tomes nada personal. Porque nada es personal, bellezas. Nada, todo es... Todo tiene que ver con cómo es cada... Miren, por ejemplo, ahorita que tengo el poco del ruido... Bueno, ya ni modo. Este, todo, todo, todo tiene que ver desde cómo lo percibimos, ¿no? Aquí leí de todos los mensajes, pero todos son valiosos, todos son importantes. Todos, absolutamente todos, ¿no? Hay personas que lo único que hacen es tirar buena vibra, porque así se manejan, esa es su vida. O sea, hay otras que... O sea, así son, o sea, el hecho de querer cambiar la vida de todos. Y no, yo te dije que esto estaba mal, yo te... Pero seguramente que no es por mí, ¿no? O sea, en su vida, a sus hijas, a ellas. O sea, esto tiene que ver por cómo somos nosotros, ¿no? Otras personas, ¿eh? Es que como Carlos entró a trabajar... No tiene que ver con eso, bellezas. Yo creo que los problemas de una pareja van más allá. Si una persona... A nosotros no es que Carlos entrar... Eso es bueno, eso es algo muy bueno. Que las personas tengan individualidad, yo creo que es lo más saludable. Y lo que hace que una pareja pueda estar mejor siempre y cuando... Cuando lleguemos a casa, sepamos manejar eso. Lo que pasa es que entre Carlos y yo ahorita hay muchos temas. O sea, muchos temas que han venido a afectar la relación por muchas preocupaciones que venimos cargando desde el juicio que les dije. Como mucha tensión. Como que no nos hemos dado el tiempo, él y yo, de pareja. No tiene que ver con el trabajo. Unas me pusieron, fue desde que Kenia fue... Y yo digo, ¿qué tiene que ver un tercero aquí, no? O sea, pobre de mi hermana. Este, este sí se lo comenté a Carlos Legoye. Dicen que estamos mal por Kenia la hace. Y a Carlos la hace. Y por Tefa también. O sea, este... Nosotros nos hacemos responsables. Cuando una pareja empieza a estar mal, no es por terceros. Es por... Bueno, o al menos no es nuestro caso, ¿no? Es hacerse responsable. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Porque es muy fácil echarle la culpa a todos. No, no, no. Es que estoy haciendo mal linda. Sin saber que estoy haciendo mal, Carlos. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Porque yo puedo cambiarme a mí. Yo puedo modificar lo que soy yo. ¿No? Y entonces, está bien. La tranquilidad no tiene que ver con... Porque no hay amor. Y no tiene que ver con la falta de interés. Tiene que ver con la falta... Con el... Que no nos damos el espacio. Que las parejas se tienen que dar. Y qué bueno que llegó esto. Qué bueno. Porque es una sacudida decir, a ver, ¿qué está pasando? Estaba leyendo libros, ¿no? Que... Le digo a Carlos, ¿cómo van tomando fuerza las palabras? No en el momento, sino cuando... Las tienes que tener. A ver, en alguna ocasión, escuché a una persona que dijo, lo mejor que me ha pasado es que me dio cáncer. Y yo, no, qué tontería que... O sea, en el momento yo no lo pude entender, ¿no? Después, cuando escuché su caso, es porque yo no tenía una vida. Yo tenía una vida sin sentido. Y entonces fumaba y esto. Y ahora soy una empresaria. Y esto me ayudó. Entonces, si no me hubiera dado el cáncer, yo no hubiera pasado. Y en el momento no lo entendí, pero sí, sí se necesitan vivir estas cosas para revaluar todo, ¿no? La relación, salir de esa zona de confort. Porque muchas veces vivimos en una zona de confort, de inconformidad. Pero es nuestra zona de confort. No salimos de ahí. Qué bueno que haya estos cambios. Y les digo, no tiene que ver con el trabajo de Carlos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que no estamos teniendo... Solo estamos siendo papás y tenemos que aprender a separar. Que amamos mucho a nuestros hijos. De verdad, los adoramos. Son nuestra vida. Pero no hemos buscado el tiempo de pareja. Y lo que necesitamos es tener un tiempo de pareja. De pareja, por ejemplo. Ayer me di cuenta... Ah, me ponen. Es que no sean un beso ni lo verán. Aunque estemos muy bien, Carlos y yo. Muy bien. Carlos no es tan fan de que lo esté grabando. O sea... Y ni de las fotos ni nada de eso. Entonces él me dice... Ay, mira, no quiero... Ya quien lo conoce en la familia sabe que es así. Pero él no es. Mucho menos... Crean que Carlos le decía... A ver, vente para una foto. Para mí o en especial para Carlos. Un beso es como algo tan íntimo, tan... Y a lo mejor un beso así, pues sí. Pero si me grabo dando un beso así, ¿quiere decir que hay más amor? No tiene nada que ver, belleza. Yo les apuesto que tal vez estamos viendo... No sé, no se estoy suponiendo, ¿eh? Una pareja que sea un beso y a lo mejor no. A lo mejor nada más es... No, no sé. O sea, no creo que por el hecho de salir... Este... Había una canción, ¿no? Que decía... Una salsa que decía... Una aventura es más bonita si hacemos crear a los demás que no hay amor. No estoy diciendo que sea exactamente... Bueno, interprétenlo como lo quieran interpretar. Porque les digo que cada quien le damos la interpretación desde nuestras creencias, ¿no? Hubo aquí gente que decía, no te divorcies, aunque estés mal. Y yo, dentro de mí decía, no, 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 no. O sea, yo voy a luchar por mi matrimonio, claro que sí. Pero mi respuesta sería es... No se queden en un lugar donde no son felices. Luchen con todas sus fuerzas por quedarse en su matrimonio si son felices. Pero si no son felices, no se queden en un lugar, ¿no? O sea, sean felices, ¿no? Claro que hay que luchar. Que las cosas ahora... Ayer platicábamos Carlos y yo, ¿no? Las cosas ahora son desechables, ¿no? No crean que es a la primera y ya nos vamos a separar. No, 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 no. No es así. Este... Pero bueno. Muchas gracias a todas. Absolutamente a todas las que mandaron un mensaje que se dio en un tiempo. Se los agradezco muchísimo. Porque las opiniones de las mujeres, todas son importantes, ¿no? A mí me sirve ver cómo pensamos cada una, cómo sentimos, cómo vamos vibrando. Y a mí más que lo que puedan poner aquí es, me importa lo que piense mi hija, mi núcleo que me conoce. Porque yo ante una cámara puedo mostrar algo que no es, pero la gente que realmente me conoce, que convive conmigo, ¿cuánta gente le importa más lo que piensen de afuera y no lo que piensen de adentro? No, yo quiero ver qué piensa mi hija de mí. ¿Qué mujer se está volviendo? Porque mi hija no va a ser mi réplica, va a ser mi proyección. Entonces, es una responsabilidad enorme. Quiero que sea una niña valiente, pero no le puedo decir, sé valiente sin yo ser valiente. Amate, amate sin yo amarme, ¿no? O sea, no te des por vencida si yo me voy a dar por vencida. O sea, no, no, no. Pero los problemas de matrimonio siempre hay. Lo que pasa es que, bueno, aquí yo lo estoy ventilando, pero yo les apuesto que todos tenemos en algún momento una racha, una etapa. Les decía que mi amiga me decía, ¿sabes yo cuántas rachas? Y a punto de divorciarme estuve de mi marido. Me dice, pero cada que regresábamos, regresábamos más fuertes, linda. Vivíamos una etapa mejor y espero que eso te pase a ti. Y yo también, espero que me pase ayer. Y no tiene nada, me ponían, es que ya no durmé juntos. Bueno, eso ya está por demás, aclaro. No voy a grabar aquí, estamos durmiendo. No, no, no. Nosotros en la noche siempre nos damos un espacio y después es, ¿cuánto vas a ocupar de tiempo? No, pues tanto. Yo edito en tanto que ya subo y vemos una película. Eso ya no lo grabo, eso ya es de nosotros, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que necesitamos hacer actividades a solas, Carlos y yo. Ayer los niños se estaban mueve y mueve y mueve y mueve. Y en otras circunstancias le dijeron, ya tráetelos. Y ahora es como, no. Ahí íbamos y es, ya duérmete. Y otra vez. Y así, claro que era lo más fácil decir, ya vente, los acostamos y ya dormimos. Pero no, decidimos no, decidimos no hacerlo. Y estuvo padre porque estuvimos como Carlos y yo teniendo nuestro tiempo, ¿no? Que es un tiempo que necesitamos. Y que ahora tomarlo, está bien padre, pero es como el hecho de decir, híjole, estas dos horas que nos vamos a tomar, los niños se van a estar despiertos y despiertos porque ya están acostumbrados a que los llevamos a la cama. Entonces, pues sí, va a ser una etapa que vamos a atravesar, pero como dice Carlos, también aquí en este lugar, ya cada quien tiene su recámara y se van a tener que dormir en su recámara porque nuestra recámara va a ser nuestra, de Carlos y mía. Mis hijos van a tener nuestra atención, pero también necesitamos atención. No te estamos planeando. Ok, vamos a tener un día para desayunar, nada más nosotros. Cada 15 días vamos a hacer esto, nos vamos a ir a cenar solos. Lo bueno es que están los abuelos y la tía, o sea, nos echan la mano, ¿no? Pero estamos planeando qué hacer, nos vamos a meter, no sé, estamos viendo una actividad que vamos a tener solo nosotros, ¿no? Porque eso es lo que nos está haciendo falta. No que Carlos se vaya a trabajar, no que no nos apoyemos en la casa, nos seguimos apoyando, ¿no? Pero necesitamos un tiempo. Y si tú estás pasando esto también, es un tiempo de reflexión. Yo puse, prefiero pasar esto a vivir una línea sin hacerme preguntas. Y alguien puso, ¿cómo puedes preferir esto a no tener paz? Yo no dije a no tener paz. Yo dije a vivir un matrimonio sin preguntas, porque nos ha tocado salir a comida que ya tienen creo que 30, 40 años casados y ya, o sea, totalmente distanciados, acostumbrados a ese ritmo. Y yo, a mí no me gustaría verme así, yo no quiero estar así, ¿no? Entonces, a eso me refería, pero bien entiendo que cada persona interpreta desde su, repito, desde sus creencias. Pero se los agradezco mucho que se hayan preocupado tanto por nosotros. Muchos pusieron que es el título, lo que llama, no, es parte de un blog y esto es lo que se vive y esto es parte de lo que es. Y yo siempre he dicho, vamos a ser más congruentes, porque hay mucha gente que me dice, esto es para jalar visitas. Yo sí siento que es eso, no me meto a verlo y menos comento, ¿no? Porque trato de ser congruente. Si tú sientes que es esto, no lo apliques por mí, aplícalo por ti en tu vida. La congruencia es lo que te va a dar herramientas y armas para ser una mujer con ética. Entonces, si tú sientes que esto es puro humor o es puro chisme o fue un título para llamar la atención, yo no utilizaría mi vida para llamar, para captar visitas de, bueno, yo, 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 ¿no? A lo mejor hay personas que se les haría fácil, porque sí lo harían, ¿no? Desde su ética sí lo harían, yo no me lo permitiría. Pero yo digo que la congruencia, ser una mujer digna, ser una mujer, pues sí, congruente, es lo que nos va a dar grandes herramientas. Entonces, no logro entender estas mujeres que lo haces para jalar títulos. Crees esto, pero te metes, pero me comentas, pero ¿dónde está su congruencia? ¿No? Entonces, vamos a ser congruentes. Y no les digo que tiren buena vibra, porque cada quien es lo que es, y yo eso lo he aprendido y lo he aceptado, y así son las mujeres. Entonces, nadie que, nadie estaba viendo un TikTok que ya no me dio tiempo de hacer. Ya, hay personas que sería imposible que tiraran buena vibra, porque es parte de lo que ellas son. Entonces, desde el fondo de mi corazón, les agradezco por tanto mensaje bonito, por tanto mensaje, y muchas veces los mensajes que ponemos son lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas. Entonces, está padre, está bien padre esta reflexión. Y Carlos y yo, ahí vamos, ahí vamos trabajando todos los días. No les puedo comentar todos los días cómo vamos, porque pues no es periódico, es un blog, y pues ya, a menos que haya noticias relevantes, lo demás sigue como sigue. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad de... Yo tenía ganas de unas crepas que le quedaron a Carlos buenísimas, y los niños nos ayudaron a cocinar, y esto es parte de la vida. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Entonces, bendito Dios cuando vienen estas sacudidas, porque pueden venir grandes cambios. Hay gente muy amable que me puso, ojalá vuelvan a ser la misma pareja de antes. Ojalá no. Ojalá seamos una mejor pareja de lo que hemos sido. Ojalá esto nos sirva para crecer y para volvernos mejor cada día. Esa es la final de las sacudidas de la vida, ¿no? Le estaba escuchando al Dalai que la vida es un boomerang, ¿no? Y que te grita al oído. Estás haciendo mal. Entonces, tú no lo escuchas. Vuelve a dar la vuelta el boomerang. Lo estás haciendo. Vuelve a dar hasta que, pum, llega y te pega. Y tú, pero ¿por qué? Te lo dije. Entonces, las sacudidas son necesarias para replantearnos. A veces perder un trabajo, el que tú no querías, te lleva a un mejor trabajo. A veces no tener lo que tú quieres, ya lo he dicho, puede ser tu golpe de suerte. A veces tener crisis en el matrimonio te hace valorar más tu matrimonio. Las cosas siempre van a pasar por alguna razón y la tranquilidad, desde mi punto de vista, llega cuando tú te haces responsable, sin responsabilizar absolutamente a nadie y empiezas a trabajar sobre el cambio que tú quieres sentir. Y bueno, mis bellezas, pues para concluir, muchas gracias por haberme acompañado en otro vlog. Gracias por estar presente a todas y a cada una de ustedes. Se los agradezco y nos vemos hasta la próxima.